¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tengo algo muy curioso para mostrarles, pero que vale la pena, porque nosotros siempre, 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 ustedes nos han oído hablar acerca de la rima, un recurso encantador en poesía, pero nefasto en la prosa. Y en la narrativa, peor todavía, porque en la narrativa, como dice García Márquez, uno procura no dejar que el lector salga de la hipnosis. Uno tiene que mantenerlo hipnotizado al lector. Y nada mejor que una frase eufónica, que suena bien para poder lograr eso. Hay veces que uno está hasta contando las sílabas, como si fueran partes de misticios, de un poema, para ver cómo funciona mejor. Hoy, por ejemplo, con Connie Méndez, que aquí estamos trabajando su novela, hoy vimos de ver si se podía agregar una palabra con tres sílabas, ¿no? Y yo hice la cuenta y digo, no, acá hay un tema, ¿viste? Suena, ese panismo no suena bien. O sea que también, además del poeta, el narrador, el prosista, se preocupa por la musicalidad de su escritura. Y acá tenemos algo interesante. Si uno se preocupa por la sonoridad de su escritura, tiene que evitar las rimas a toda costa. Pero, bueno, no importa el contexto, son dos chicos que están por hacer alguna travesura. Dice, a un lado, la pared de la iglesia los atemorizaba, al otro, la de la casona vieja los aplastaba. Fíjense que Connie me dice a mí, Marce dice, está bárbara la rima esta, entre aplastaba y atemorizaba. ¿Por qué? Y, bueno, efectivamente, yo le contesté de modo afirmativo. ¿Por qué? Porque el paralelismo que uno está buscando se nota mucho mejor de esa manera. A un lado, la pared de la iglesia los atemorizaba, al otro, la de la casona vieja los aplastaba. Así que, ojo con tomar los libros míos como si fueran una especie de recetario, como varitas mágicas, tomar estos programas como si fueran, digamos, la verdad revelada, porque en arte no hay verdad revelada. Las verdades reveladas sirven para la vida todo el tiempo. Y las ha dado Cristo. Y los evangelistas las pusieron por escrito. Eso sí son las sagradas escrituras, eso no se toca, eso no se toca. Lo que sí se toca es precisamente el lenguaje. Y uno, bueno, procura con este fluir darle al lector belleza. Eso no es concretamente lo que está pasando acá. Y esto es un recurso que se llama paralelismo. Por eso siempre depende del contexto. Ay, Marce, pero dijiste que la rima no funciona, que hay que erradicarla. Casi siempre, diría yo, casi siempre. Como pasa con los lugares comunes, como pasa con las agramaticalidades, como pasa con las largas descripciones. Un ejemplo, si yo necesito, por ejemplo, en la caída de la casa Acher, pongamos por caso Edgar Allan Poe, necesito mostrar la atmósfera realmente cargada, sobrecargada, asfixiante de la mansión de la casa Acher, bueno, voy a hacer una descripción como la hace Poe. Bien, bien, pero bien profusa, ¿no? A veces bastan dos o tres elementos, como él mismo hace en el tonel de amontillado. Todo depende de la materia narrativa y poética y ensayística que el escritor, y dramática también, que el escritor, el ensayista, el prosista, el novelista, el cuantista, el poeta e incluso el dramaturgo, y el guión de cine también, tengan entre manos. Todo depende de la materia que uno tenga entre manos. ¿Esto funciona? Claro que sí. A un lado la pared de la iglesia los atemorizaba, al otro la de la calzona vieja los aplastaba, noten acá el punto y coma, cómo separa las dos ideas, de una manera magistral. Pero, en realidad, las dos ideas no son dos ideas, son una sola cosa. Por eso no hacemos esto. Y el paralelismo, gracias al punto y coma, no al punto y seguido, se mantiene con mucha mayor firmeza y contundencia. Muchachos, si les gustó esto, pónganse a pensar. Esta no es una naranja, ¿eh? Esto es un programa central. Los programas centrales tienen más, digamos, matices teóricos que prácticos, ¿eh? Es teoría para la práctica. No es ningún truco, como pasa con las naranjas que constantemente estamos disparando. De vez en cuando un programa central viene bien para revisar nuestra literatura, nuestra relación con la literatura, y sobre todo con eso fantástico que es el contexto. Lo que uno tiene entre manos para poder contar. Si les gustó, hablando de contundencia, manden pulgares arriba, compartan el programa, y bueno, sigamos en esto que ya hemos pasado hace rato, los 15.000 suscriptores. Hay mucha gente que este programa le hace mucho bien, gente que no puede venir al taller porque vive lejos, porque no tiene Skype, por lo que sea. La cuestión es que estamos llegando a prácticamente todos los países del mundo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.